En el principal bastión del Virreinato del Perú, conocido como Fortaleza del Real Felipe, se encuentra la Casa del Gobernador, hoy convertida en museo, que nos muestra diferentes episodios históricos del Perú. Acompáñenme a ver este nuevo recorrido. Bienvenidos al conocimiento. Bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Museo Sin Límites Ramón Rodil, por el último oficial español que ocupó la fortaleza, actualmente exhibe piezas históricas y contemporáneas que nos dan un amplio panorama del papel del Ejército a lo largo del tiempo. En 1925, el presidente Augusto B.L. Guía inicia la restauración de la fortaleza del Real Felipe, constituyéndose desde ese entonces con el nombre del Museo Real Felipe. En el año de 1944, cambia de denominación y pasa a llamarse Museo Histórico Militar del Perú. En el año de 1989, nuevamente vuelve a cambiar de denominación para llamarse con el actual nombre Museo del Ejército Real Felipe. El objetivo principal es la difusión de la historia de la creación del Real Felipe, su construcción y los hechos históricos más importantes que acontecieron en esta fortaleza. Durante su visita, los turistas podrán observar los torreones del Rey, la Reina, la Casa del Gobernador. Dentro de ella tenemos una muestra de la etapa incaica, la etapa de la Independencia y la etapa de la República. La Casa del Gobernador sirvió de residencia española cuando José Ramón Rodil y el Ejército Realista se atrincheraron por 14 meses en la fortaleza, negándose a reconocer la capitulación de Ayacucho. Al ingresar a la Casa del Gobernador tenemos diversas pinturas en homenaje a los patrones de las armas. Resaltamos, por ejemplo, la figura de Santa Bárbara, patrona de la martillería. Tenemos el cañón BP del siglo XVIII y también tenemos la sala de la capitulación de Ramón Rodil. En la sala de la capitulación encontramos cuadros y documentación relacionada a la independencia peruana con los acuerdos que muestran las dos capitulaciones. Tenemos dos documentos que narran las dos capitulaciones importantes que se han dado aquí en el Real Felipe. La primera es la del 19 de septiembre de 1821, que es la primera capitulación, la capitulación del mariscal José de la Mar. Y la segunda, que se da el 22 de enero de 1826, que es protagonizada por el brigadier español José Ramón Rodil, que es el último reducto español que se quedó aquí en el Perú, luego de las batallas de Cunín y de Cucho, donde el 22 de enero capitulan y se dirigen rumbo a España. Dentro de la exposición tenemos dos banderas. Una es la que representa al último reducto español, no es una bandera realista, y también tenemos una bandera patriota, que es la que normalmente se cambiaba cuando la fortaleza era entregada o disputada entre patriotas y realistas. En la parte superior de la Casa del Gobernador existe un espacio denominado El Caballero de los Doce Cañones, que al igual que Los Torreones tenía la particularidad de defender esta edificación con doce cañones que apuntaban a los cuatro lados. Cuando la fortaleza pasó a manos del Ejército Libertador, el general Don José de San Martín ordenó que los escudos fueran borrados. Posteriormente decidió que era mejor mantener los ornamentos de recuerdo, aunque ya se había realizado parte del trabajo de tachado. El recorrido está diseñado para que el visitante pueda observar la estructura militar que data de hace 275 años. Los elementos que tenemos dentro de la muestra que el visitante puede observar son elementos de la época de la independencia y de nuestra etapa republicana. Todas estas, en su gran mayoría, han sido propiedades del Ejército del Perú desde esa época hasta la fecha. Las armas que se exhiben pertenecen al siglo XVIII. Tenemos arcabús de boca ancha, tenemos revólveres de fulminantes, tenemos sables, tenemos espadas, todas ellas originales pertenecientes a la época. Una de las primeras salas está dedicada a los primeros guerreros peruanos de las etapas del Antiguo Perú, a través de distintas culturas y periodos, hasta llegar a los incas. El Antiguo Perú, nosotros tenemos una tradición milenaria de guerreros. Una de ellas va a ser el Ejército Imperial Inca, que nos muestra importantes guerreros, grandes capitanes, uno principalmente conocido, que es el fundador del Imperio Inca, que es Pachacute, otro uno de sus generales, que también combatió, se le conoce como el Cahuide, y nosotros aquí en el museo tenemos representaciones de esos guerreros, que caracterizan su garra, su entrega, y sobre todo su fortaleza para poder expandir el Imperio. Nosotros aquí en el Museo del Ejército Real Felipe tenemos armas de diferentes épocas, armas del virreinato, tenemos armas de la independencia como sables, arcabuses, fusiles, tenemos armamentos de guerra que fueron utilizados durante la guerra con Chile, y también tenemos armamento de campaña que fueron empleados durante el siglo XX en las diferentes guerras que ha tenido el Perú con Ecuador, en las campañas con Colombia, tenemos uniformes antiguos, tanto del siglo XIX como del siglo XX, y tenemos piezas que han sido restauradas recientemente, incluso hasta la actualidad pueden disparar o pueden ser empleadas en ejercicios detectivos. Las salas del museo exhiben las hazañas de soldados y héroes nacionales del Ejército, peruanas y peruanos ejemplares en la historia del Perú. Al volver, nos conoceremos más de cerca. ¡Gracias! 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 Una de las salas anexas al museo exhibe una muestra dedicada al papel de las mujeres peruanas en la historia. Aquí se exponen obras originales en óleo de Edna Velarde, quien retrata a las mujeres peruanas más representativas, y una emblemática obra sobre la batalla de Huamachuco. Edna Velarde es una pintora famosa, muy conocida por representar a nuestros héroes peruanos, a mujeres representativas, o que hayan tenido alguna participación importante a lo largo de la historia del Perú. Nosotros tenemos alrededor de 12 óleos pintados por ella que se exhiben en la sala denominada la Sala de la Mujer. En la muestra hemos colocado a las mujeres más representativas que contribuyeron a la historia del país, a la historia del Perú. Durante el virreinato tenemos a Micaela Bastidas de Condorcanqui, esposa de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, que protagonizó una revuelta muy importante aquí en el continente. Tenemos a la esposa del mariscal Andrés Abrino Cáceres, Antonia Moreno de Cáceres, quien lo acompañó en todas sus campañas militares durante la guerra con Chile y en toda su vida militar. El óleo del repase es un óleo importante, es muy grande, de grandes dimensiones, pintada por el artista José Ramón Muñiz, en el año de 1888, que representa la batalla de Guamachuco, o en el año de 1883, durante la etapa final de la guerra con Chile. Este óleo es característico porque este óleo representa los momentos en que los soldados peruanos eran rematados por las tropas chilenas durante la batalla de Guamachuco. La construcción de la fortaleza del Real Felipe desalentó las incursiones de piratas y corsarios de atacar Lima. Es por ello que luego de su construcción no ocurrieron mayores episodios. Sólo pudo ser tomada durante la independencia. Dentro del museo hay dos salas dedicadas a las etapas de la independencia y república, donde podremos observar bustos en homenaje a los próceres y precursores y héroes peruanos. Los bustos que se exhiben aquí en la segunda sala están compuestos de bronce, bronce dorado, que representan a los principales héroes de las diferentes guerras que ha tenido el Perú, tanto en la guerra de la independencia, en el combate del 2 de mayo y en la guerra con Chile. Tenemos a los principales héroes de la independencia, tenemos a San Martín, tenemos a Bolívar, tenemos al Teniente Coronel José Andrés Razzuri, tenemos al Mariscal Antonio Necochea, tenemos a nuestros principales héroes Francisco Boloñesi, Alfonso Ugarte, Andrés Abrilno Cáceres. Tenemos a todos los militares que han contribuido a la historia militar. Nosotros exhibimos el uniforme de la histórica Legión Peruana de la Guardia. Dentro de la muestra vamos a poder observar un uniforme de oficiales y de soldados. Los oficiales se distinguen principalmente por los cordones dorados y las charreteras que tienen en su uniforme. Y también exhibimos uniformes de la escuela militar. Son uniformes de cadetes, de damas y de caballeros. Y también tenemos una muestra del regimiento escolta Mariscal Domingo Nieto, que es el regimiento que le da seguridad al presidente de la República. A lo largo del recorrido del museo hemos podido conocer diversos episodios históricos del Perú a través de la memoria del ejército. Sin embargo, hay un momento muy especial. Al volver daremos un salto al pasado para conocerlo. Además de su muestra permanente, este museo tiene una réplica de la Casa de la Respuesta, que originalmente se encuentra en Arica. En ese lugar, el coronel Bolognesi recibió al mensajero chileno. Y pese a que el ejército peruano estaba en desventaja, este decidió no rendirse. La Casa de la Respuesta se inaugura el 7 de junio de 1985. Se hace un estudio o una réplica exacta de la casa que existe en Arica y se construye esta casa para homenajear y reconocer el valor de aquellos soldados que perecieron el 7 de junio de 1880. El objetivo de la muestra de la Casa de la Respuesta es difundir la historia del 7 de junio de 1880 y exponer los valores como el honor, el valor que los hombres que ofrendaron su vida en esa fecha dieron por la patria. Las obras que conforman la Casa de la Respuesta se adquirieron mediante el concurso pictórico por los 200 años del natalicio del coronel Bolognesi. En ellas, los artistas representan acontecimientos importantes de esta gran batalla que se dio el 7 de junio de 1880. Los planes que tenemos para renovar la muestra es el cambio de museografía a cierto periodo de tiempo para que el visitante pueda ver diferentes aspectos de la batalla del 7 de junio de 1880. A partir de 1951, Francisco Bolognesi fue declarado patrono del ejército peruano. Los valores que encarnó en vida son la brújula que guía las secciones de las y los soldados peruanos. Dentro de la fortaleza nosotros tenemos dos bustos que representan al patrono del ejército, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes. El primero es el original que se diseñó en 1905 y se colocó en la Plaza Bolognesi, que es la escultura del español Agustín Querol, que tuvo unas críticas y no fue entendida por su época porque representaba, decían que representaba a un Bolognesi derrotado. No fue entendida en su época y se cambió. El general Odría, en el año de 1954, ordena retirar ese busto y nosotros tenemos una réplica que es la que nos recibe a la entrada de la fortaleza, que es una escultura del peruano Artemio Caña, que es la que actualmente se encuentra en la Plaza Bolognesi. Una de las funciones que tenemos como museo es la investigación. Contamos con historiadores que nos permiten hacer una recopilación histórica de las armas y de los bienes culturales que tenemos. Tenemos otra dependencia del cual nos apoyamos, que es la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, que también con su personal brinda un gran apoyo para que el visitante pueda nutrirse de cultura y de conocimiento de las piezas que tenemos. Hemos iniciado con anterioridad la restauración de diferentes piezas de artillería, pistolas, arcabuces, que ya los hemos puesto en valor y que el visitante puede disfrutar. Podrán disfrutar durante su visita el disparo del cañón de 9 pulgadas Babaseor, que llegó acá al Perú en el año de 1867 y que permanece en el mismo lugar que fue instalado en esa fecha. ¡Esta lista! ¡Fuego! Los planes que tenemos como museo son la apertura de nuevas salas, la renovación de la museografía y la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad. La vinculación del museo con la ciudadanía se da a través de nuestro plan de fortalecimiento del museo instituido por nuestro comando. Actualmente tenemos la gratuidad en el ingreso a todos los museos del Ejército en los días de la semana para que los colegios puedan visitar en forma gratuita. Los días martes lo pueden solicitar al Museo del Ejército Real Felipe, los días miércoles al Museo de los Combatientes del Morro de Arica, los días jueves al Museo Contemporáneo Chavín de Guantar y los días viernes al Museo Cáceres. La única condición es remitir un correo a la dirección museosdelejercito.com con indicación del número de visitantes, la fecha y hora de visita para que puedan ser agendadas y consideradas gratuitamente puedan ingresar a los museos. Otras actividades que realizamos como museo son las exposiciones temporales que realizamos con diferentes dependencias que nos lo solicitan. Hemos realizado con la Municipalidad de San Isidro en el Centro Cultural del Olivar la muestra denominada Nuestro Primero Defensores y otra muestra denominada Consolidando la Independencia. Tenemos total disposición para trabajar con otras dependencias y hacer muestras temporales para que la sociedad en su conjunto pueda disfrutar o difundir un poco de la historia de nuestro Perú. Los servicios que ofrecemos como museo son las visitas guiadas tanto diurnas como nocturnas la toma de fotografías, videos los alquileres de algunos espacios y todo esto orientado a actividades culturales. Los visitantes deberían venir al Museo Real Felipe para conocer la obra de arquitectura militar más importante del siglo XVIII la fortificación más grande que hicieron los españoles en América. Duró 27 años de construcción y permanece en pie luego de 275 años de historia. El Museo del Ejército nos permite identificarnos con los soldados peruanos y nos habla del coraje y de la valentía de sus principales figuras a lo largo de la historia. No se olviden de visitarlo. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museos Sin Límites. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!